En otro tema, la firma consultora Grupo Kairos realizó la conferencia Gestión Humana de Servicios a los Fines de Concienciar sobre la Importancia del Buen Trato a Pacientes y Calidad de Servicios Médicos. Considera que aunque se gastan políticas de procurar el bienestar, no está dando el resultado que deberían surtir. Nosotros tenemos estudiantes de varias universidades. Universidades muchas respondieron al llamado precisamente porque tenemos que educar a los médicos antes de que salgan a ejercer su carrera. Hemos ido detectando a través del tiempo que la calidad en el servicio y la humanización en los servicios médicos se han ido perdiendo. Y como decía yo anteriormente, el juramento hipocrático se convirtió en hipócrita. Las conferencias serán ampliadas a diversos puntos del país por considerar como una necesidad colectiva las orientaciones sobre la humanización de los servicios.